no estamos ríos papi papi le caímos al estudio la gente está tan asustada papito es fufa de god nation en la cámara tenemos a mele vamos a entrar para el estudio para ver lo que están haciendo esta gente ni se imagina así que vamos para la vuelta vamos para la vuelta vamos para acá estamos acá le evitamos estamos le evitamos por acá en pr espero que no se molesten porque un poquito interrupción pero amora está jugando está jugando pero los pillamos mira mira aquí estamos en la movie la grabación aquí está el benología el baron homie el director está ahí un poquito de augusto river y vj prince como era que está el benología el príncipe de vj era benología y mira que estamos haciendo aquí estamos trabajando el sencillo que va a salir pronto no tenemos fecha todavía porque estamos trabajando toda la producción todo el vídeo y todo para ponerle fecha y empezar a promocionarlo un tema que les va a encantar reggaetón de la mata me imagino que van a escuchar un preview pronto aquí y acuérdense que siempre ante la presencia del señor tenemos que venir sin máscara y limpios acuérdense de eso siempre nosotros vacilamos jugamos hacemos lo que haya que hacer pero cuando hay que meter palabra y hay que ministrar es serio no hay nada más allá que confiar y estar en cristo y aquí tenemos el vj que está pasando aquí cuéntame esta experiencia acá bueno estamos aquí nuevamente tratando de soltar un poquito de lo que ya ha depositado en nosotros queremos agradecer a la gente bonita de gas nation al tipo más interesante del género urbano augusto rivera y en verdad la gente de gas nation mele sufe se han convertido en una familia para nosotros estamos muy contentos de colaborar con el veno veno la máquina estaríamos más contentos si augusto no estuviera interrumpiendo pero como quiera dios es bueno queremos darle un shout out a una de nuestras disqueras a manto manto por ahí viene por ahí duro eso viene por ahí duro dime el director que es la que hay con el director como se llama el director el de javi está asustado no quiere salir de la toma vamos a respetar eso pero director jorge rosado jorge rosado buscanlo en la red altavoz media el mejor el mejor para la foto o video se lo aseguro no se van a arrepentir papi duro 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 y el último por aquí para ir cerrando ya para que esta gente pueda seguir trabajando el varón omi cuéntame papi que es de que hay todo bien gracias a dios no te gustan las cámaras tranquilo papi este hombre acá de la casa aquí está bendiciendo a esta gente aquí que tú sabes acompañándonos aquí en el video de sin máscara sin máscara sin mascarilla ya tú sabes mira ya tú sabes el problemón perdona mi gente estamos aquí en GodNation acá a FUFE bendiciones ya está yo el corillo allá que vino con el varón omi mi gente bendiciones manto en la casa y me gusta lo que estamos haciendo fuera de regalo la pasamos bien yo creo que lo que hace menos lo bendecimos lo entramos cacho y si contestan un mensaje de texto en 24 horas yo lo voy a mandar está bien pero es como yo en 6 meses tú le escribes un mensaje en 6 meses muchas gracias esto es lo que estamos haciendo pero dentro de lo que estamos haciendo en el aire nos ponemos contentos estas son cosas que hay que seguir haciendo y fomentarlas en ayudarnos en unirnos me entiende porque nosotros ahora estamos en la dimensión del reino nosotros somos simplemente mensajeros y lo que queremos hacer es por encima del arte que estamos dominando porque somos artistas eso lo sabe todo el mundo pero lo que me refiero no a artistas sino a ministros es que el enfoque sea que el mensaje llegue para restaurar al que está caído van a salvar la vida ¿me entiendes? Dios es bueno no a la 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 la